...Pachamama, y lo hicieron más live, más pastoral. Y yo creo que ustedes tienen la posibilidad de poderlo mostrar desde el otro ángulo, porque de alguna manera se siente desde ahí, ¿no? Sí, nosotros tuvimos, ahora tres años atrás, tuvimos la suerte de participar allá, lo que se dice una señalada, en la señalada donde se marcan los animales, que, bueno, se marcan, se escapan, y bueno, tuvimos la suerte de participar, la suerte de cuando están matando al cabrito, ¿no? Que cortan el cuello para que se dé sangre, y esa sangre la ponen en una especie de vasija, y le ponen ajimolido, ¿saben? Y eso se llama ñach, ñachi, ñachi. Bueno, y eso vos tenés que tomar, porque es como una... Es una tradición. De la forma en que vos lo contás, más de un televidente va a decir, ¡qué bárbaros! Pero en realidad no se mata, se sacrifica. Sacrifica, sí. Y hay un proceso en ese sacrificio, que el amachi o el hechicero lo hace, donde el animal es la ofrenda de. Y eso cuesta mucho, porque lo que se trata de hacer es que, siempre para menos, ¿no? Sí, a veces se cortan las colas y las orejas y se entierran también, y la sangre se revuelve y se toque, si sirve, cada uno tiene que tomar. Sí, sí. Es un ritual. Pero es una fiesta en sí, porque después que se termina, ellos dan los festejos, después es todo, tocar la guitarra. Se machan todo. Se machan, se juega la tabba, es todo como era antes. Es muy lindo. A nosotros sí, por eso nos tocó ir y tener que cruzar siete tranqueras, que se bajaba él a abrirlas para poder llegar al campo ese para ir a las señaladas. Todas extranjeras. Todas extranjeras de Benetton, ¿no? Sí, sí. Bueno, Benetton, gran aborigen. Bueno, y aparte era un lugar majestuoso, ¿no? Porque vos veías, estaba lleno de sauces, sauces, llorones, y uno estaba ahí, y era como volver, no sé, 50, 60 años atrás, era que se jugaba la tabba, no hay chisteladera, por supuesto, estamos diciendo que estamos cursando la cordillera. El agua, el de ojo de vertiente, era donde se ponían las botellas, todo lo que era. El agua helada, ese. El agua, un ojo que notaba. Todas esas cosas hacemos nosotros. Él ha pasado más, porque él ha estado en las rogativas muchas veces, porque todos los años se hace la fiesta del indio americano, que hay jineteada y se hace, bueno, todas esas ceremonias se hacen. Pero todavía se siguen haciendo muy bien. Nosotros tenemos este año, cuando vayamos, vamos a ver si podemos ir a filmar algo, para traer algo de lo que es de la gente de la Vuelta al Río, todo eso que son los que hacen todas esas ceremonias, y que son lindas, son lindas, y que la gente tiene que ver para creer todo esto. Sin lugar a dudas. Seguimos con este acto brevemente, ¿no? Mostrando nada más aquello que es nuestra historia, por un lado, defender la afyayala, como se lo llamaba América antes, pero volver a las fuentes. Y esta exposición sanmartiniana tuvo mucho que ver, porque participaron los chicos de escuela. Así que ahora vamos a compartir un poco la charla Estela Maris Carbone, que es la presidenta de la Asociación Sanmartiniana de Morón. Y volvemos a esta hermosa casa, junto con los Torres y un Núñez. Y un Núñez. Antes que nada, Estela, felicitaciones. Realmente una hazaña en estos tiempos de organizar algo tan importante. Pero acá no estamos solamente en la Asociación Sanmartiniana de Morón, que es donde tenemos relación contigo, sino que vemos que hay una participación bastante importante. Es una participación importantísima de muchos distritos. Se están incorporando. Esto de que Sanmartiniana Morón empezó su gestión en las Expo Sanmartiniana en el 2007, lo fuimos ampliando porque nos encontramos con pedidos de que fuera del ámbito morónense había gente que quería participar. Como nosotros buscamos quien tiene espíritu sanmartiniano, quien tiene algo que decir, que contar, que bailar, que escribir, lo que quiera hacer, sean escuelas o ciudadanos, y buscamos la participación comunitaria, desde este lugar es que se fue ampliando la Expo Sanmartiniana. Y tenemos la demanda de fuera del ámbito de Morón, de La Matanza, de Merlo, de Moreno, de Urringan, de Itushengó. Así que todos estos distritos, también está 3 de febrero, así que todos estos distritos están participando con nosotros, se van sumando de a poquito, de a poquito, de a poquito, entendiendo qué es esta nueva convocatoria, qué es lo que propone Sanmartiniana Morón, qué es esto del espacio comunitario. No queremos exclusivamente la cosa académica que queda sectorizada en aquel que lo puede seguir. No, queremos la participación comunitaria, porque sabemos que es tan valioso aquel que escribe una poesía con todo su esfuerzo, y quizás no es ni poeta ni escritor, como aquel que realmente estudió, investigó, hizo un trabajo mucho más académico. Acá es un espacio para todo el mundo, para las editoriales, que también han entregado, han traído libros de historia argentina, que contienen la Festa Sanmartiniana, escuelas ya, desde ya, desde ya todas las escuelas en los distritos han llegado a la convocatoria. Primero a la región octava, en realidad, de lo que es dirección de justas. En principio, la convocatoria fue a la región octava. Después, como vimos, que nos seguían diciendo podemos participar, y eran de afuera, así que lo abrimos y pusimos esposa madriñana regional. Y no tengo duda de que esto lo duplicamos en el año que viene, porque esta cosa que empezó en el 2007, muy humilde, en el Salón Mariano Moreno, del Palacio Municipal de Morón, empezó muy humilde, con algunas, con una primera convocatoria, y con algunos afiches, y con una muestra de conferencias, de panel, se fue empleando año tras año, y aparecen unas creaciones, que yo estoy impresionada de la creatividad de la gente. Por ejemplo, ahora vamos a tener en un ratito una profesora de biodanza, que viene a hacer una danza, biodanza en la Medalla de San Martín, además de un médico que viene a hablar de medicina en el ejército de los Andes, medallística san martiniana, tenemos alguna representación, también, que nos han mandado por internet, gente que estuvo en el CEPINI de acá de Ituzangó, con Medallística San Martíniana, y tenemos trabajos de las escuelas, tenemos apoyo de la Dirección de Cultura del municipio de Ituzangó, apoyo del Consejo Escolar de Morón, adición del Centro de Cultura de Urlingan, veteranos Malvinas Morón, también está con su exposición aquí, están en un taller de arte del Partido de 3 de Febrero, que han mandado 10 cuadros dedicados a San Martín. Bueno, como verán, hay de todo. Estela, como siempre, un millón de gracias por lo que estás ofreciendo y por tu tiempo en este momento. A ustedes, gracias. Sí, es un taxi, no toco la guitarra muy seguida. Esto originalmente es de cuero Claro Y se toca junto con el bombo Y se golpea Así se golpea Con un palito nomás Sí, señor El cultrún El cultrún Y en realidad tocarlo así es tocar bombo indio En definitiva, ¿no? Este es un tema que Vamos a cantar un pedacito Que es para el próximo disco Que lo escribí hace muy poco Y que se llama Patagonia en un abrazo Son dos valles y montañas En un abrazo del hermano Cuna de Indio Con un pedacito de muñeyes De maduche y se aloharon Fiesta de la pancha mamá Y con leyendas marescará Y allá no le encontré Verso 16 Y ahí no les quedes Amén Comprándote la pancha mamá ¿Qué es lo queシルク No les maya Quien Tierra, por los hilos de la historia, si nos partan en esta tierra, por los hilos de la historia. Hoy te vio desangrada, con los alambres del tiempo, cruzando valles y ríos, encerrando tus recuerdos. Frutando valles y ríos, encerrando tus recuerdos. Patagonia, misteriosa, atrapada por los sueños. Con el viento resungando, en los pasajes del tiempo. Con el viento resungando, en los pasajes del tiempo. Patagonia, Patagonia. Patagonia. Patagonia.